¡Vamos Paraguay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos esta noche! ¡Vamos frente a Brasil! ¡Vamos! Paraguay frente a Brasil en esta eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Repasamos cómo sale la línea roja, mi querido Francisco López. Con Anthony Silva en el arco, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso. En la media cancha, Villa Santia, Ángel Lucena y Gatón Jiménez. Marquinhos mueve la pelota a Brasil. El último, allí puñado también de los referes para la arena correspondiente. Y ahora repasamos cómo sale Brasil, Ángel Barrientos. Ederson en portería, Danilo, Marquinhos, Eder, Militao y Alexandro. Casemiro y Fred van a ser los dos con tensión. Richard Risson a la izquierda, Gabriel Jesús a la derecha. Firmino como 9 y Neymar Junior como media punta. Dependíamos a Gabriel Jesús tirado por derecha para arrancar el partido. Vamos Paraguay, vamos Elvin Roca. Dos al comodate, somos Tigo Sports y ya lo estás viviendo como en la cancha. Mueve Brasil la pelota y ya arranca esta noche eliminatorias. La salida, sobre costado a derecha con Gabriel. Busca Jesús, izquierda para Romero. Este es el ancro ahora, va por afuera. Romero, ya va a una córner. Habrá un tiro de esquina, se había lanzado Migue porque rápidamente se paró. Y habrá un tiro de esquina para Paraguay. Llegó muy bien Paraguay. Gabriel Jesús lo va a encarar por ahora a derecha. Va por afuera, ¿dónde está Barça Mendy? Allí está Gabriel, ataca Brasil, Neymar. Gol de Brasil, qué rápido. Cuatro minutos del primer tiempo. Neymar lo recibió Brasil 1. Paraguay 0, cuatro minutos del primer tiempo. Aprovechando su velocidad y su desborde, su gambeta. Ese juego endiablado que tiene Gabriel Jesús. Por allí nace la acción. Le gana las espaldas. Le ganan el pique al derecha. Fíjense, Paraguay estaba ejerciendo la presión alta. Y sale la pelota larga de Brasil. Él va para el segundo Gabriel. No podía Jesús. Señoras y señores, momento de turbulencia. En Paraguay. El centro que va, quería por allí Firmino. La sacaba del fondo. Casemiro, que estaba complementando. Habrá saque desde el arco para Paraguay. Ahora, pelota larga. Cuidado la roba. Quería Romero por adentro. No podía en el punto penal. Romero insiste. Ahora Alderete. Casi estuvo el empate. Qué bomba sacó Mara. Habrá tiro de esquina. Un bombazo de Alderete. Hubiera sido un golazo. Impresionante lo que saca Ederson. Porque fue todo el arquero. El lado Richarlison. Richarlison. Y el centro malo. Habrá saque de costado. Lateral para Paraguay. Ojo con Fred. Que la levanta. Allí está Richarlison. Silva. Y el saque de arco. Señoras y señores. No sé si nos pegó en Richarlison por última vez. Silva. Alexandro. Alexandro. Abierta para Gabriel. Busca en la última raya. Offside. Gabriel Jesús. Habrá salida para Paraguay. Habrá salida para Silva. Bueno, en este momento que Brasil comenzó a esperar. Me parece que Paraguay debe continuar con esto. Aquí la falta contra Neymar. Y habrá tarjeta. El primero en Paraguay. Gustavo Gómez. El capitán. La primera para él en estas eliminatorias. Amonestado Gómez. Tiró muy bien. Buena de Rojas ahora. Por el medio viene Migui. Ay, 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 ay. Sentarse, señoras y señores. Porque esto sigue 1 a 0. Esta fue buena de Rojas. Muy buena de Rojas para Migui. Muy bien. Limpiando el camino. Llegando hasta el fondo. Le quedó. Santiago muy bombeado al derecha. Que quiere bajar. Cerraba por aquí. Alexandro. Pedía en mano. Muy seguro. Pide al derecha la mano. Que tranquilamente lo podría revisar el van. A ver. Se fue. Escapó. Ganó. Se metió. Neymar. Falta. Tiro libre para Brasil. Está haciendo lo que quiere Neymar. Sí, porque el ataque para Migui le va a pegar Neymar a la pelota. Allí está Lucena. El toque para Casemiro. Neymar. No salvamos en esta. Habrá saque desde el arco para Silva. Lo que es. Almirón. Alta de Fred. 10 de tarjeta. Sí, señor. Habrá tiro libre para Paraguay. En la mitad para la cancha Fred. Que cortó el arranque de Miguel por allí. Pelota larga que la corre. Y va ahora Brasil. Gol. Richard Lisson. Offside. Offside dice línea. Bueno. Línea número 1. Será la última pelota del primer tiempo del partido. Silva y el envío largo. Y es el final. Final del primer tiempo del partido. Por ahora Paraguay 0. Brasil 1. En el defensor de Belchaco. La pausa. Y ya regresamos. Dos y dos situaciones de cambio a Tite. ¿Y Paraguay sin cambios, Pepi? Sin modificaciones. El único amonestado. Gustavo Gómez. Bueno. Va Paraguay. Haría el taco con Rojas. Estaba cerrando Richard Lisson. Habrá saque de costado. Lateral para Lali Rojas. Levanta Rojas. Que la peina. ¡Ay! Ederson. Ederson. Ederson se quedó con el besazo de Gómez. Habrá salida. Neymar allí. Valderete. Y pasa Neymar. Y ahora quién le está. Neymar que sigue eludiendo. Hombre. Esperota que va para Gabriel. Gabriel que lo tiene a Firmino. ¡Oh! Se salva Paraguay con esta intervención de Gómez. Habrá tiro de esquina para Brasil. Nadie lo pudo parar a Neymar. Por el otro conjunto de Tite. Centro que va a Marquinhos. Nos salvamos. Y de milagro. Señoras y señores habrá saque de arco. Sí, porque Gómez no va a la pelea. Porque estaba tocado. Estaba sentido. Fíjense en el movimiento. Y Santís. Charlison a Brasil. Centro a Barry Charlison. Sigue cerrando hoy Silva. Y después Arzamendia. Se ha salvado Paraguay en la última. Bueno, impresionante. Parecía un centro. Finalmente va al arco. Doble modificación en la Luis Roja. El primero en retirarse Robert Rojas. Ingresó Alberto Espino. La tiene en camiseta número 13. Y va ahora Firmino. Quiere Neymar. Nos salvamos, señoras y señores. De milagro. Esto sigue. Ahora para Paraguay. Alta. Sí, señoras. Habrá tiro libre. La falta contra Romero. Neymar lanzó la pierna. Que se venían tomando desde el primer tiempo. Cuando ya Romero estaba en el piso. Neymar lanzó el pie allí. ¡No! La sacan del fondo. Busca a Miggy. Se rebaló. Y le pegó a Ábalos. La pelota. Habrá salida para Brasil. Se está dando. Y ahora cuidado que va Richard Risson. Arranca Richard Risson. Richard Risson lo persigue Gómez. Richard Risson. Gómez a tiempo. Muy bien Silva. Por aquí también quedó dolido Gómez. Señoras y señores. Nos volvimos a salvar a 1 a 0. Luis tiene camiseta número 3. El hombre que ingresa en la selección brasileña es el segundo cambio de Tite en este punto. Sacan del fondo. Busca a Miggy. El rebote queda a Miggy. Y al miró más el segundo. ¡Palo! No entraba Gómez. Habrá saque de arco. Quería. Por allí Gómez. Habrá saque desde el arco para Brasil. Por ahí otra vez le queda una pelota. Gómez. Gana Vanilo por aquí. Va a trabar. Falta. Y habrá tiro libre. Para quien por favor gustó. Deba a haber tarjeta. Pon el empeite. En el empeite. Allí está Neymar. ¡Neymar! ¡Gol de Brasil Paquetá! Señoras y señores. El desorden de Berisso. Nos hace perder. Este partido ante Brasil. 2 a 0. Sin ideas. Sin orden. A cualquier cosa. La verdad. Lo que propuso el día de hoy el técnico de nuestra selección. 2 a 0. Merecido para Brasil. Bueno, sin ideas y sin puntos. Sin nada. Igualmente con el resultado acorde a lo que vimos. Y con de que Richarlison de Berisso.